Bueno, acaba de terminar el juego de Argentina, Islandia y por supuesto ahora todo mundo está hablando de Messi que es un pecho frío, aquí tengo la oportunidad de ver las noticias de Argentina, la gente lo critica de manera increíble en redes sociales, todo mundo diciendo que Cristiano Ronaldo demostró que realmente es el número uno y bueno la verdad es que después de todo lo que ha hecho Messi por su selección, no olvidemos que la selección en los últimos años está donde está en gran parte gracias a lo que él ha hecho y su forma de jugar, su forma de revolucionar el fútbol, pero así es la vida, a la gente se le olvida rápido lo que hacemos y nosotros como líderes en nuestros equipos, nos pasa todo el tiempo, todo el tiempo la gente se fija mucho más en lo que hacemos mal y se le olvida lo que hacemos bien rapidísimo, pero ahí es donde se distinguen los líderes, los líderes se distinguen precisamente en esos momentos en los cuales es fácil encontrar de dónde criticarnos, es fácil encontrar esas pequeñas cosas que hacemos mal y eso no quiere decir que nosotros tengamos que ser perfectos, nosotros tenemos que ser ejemplares, nosotros tenemos que salir al campo y dar lo máximo de nosotros, nosotros tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos y que en esa parte nos importe obviamente lo que opina el mundo, en que nosotros sepamos que estamos dando lo mejor de nosotros en el campo y después tapar nuestros oídos e ignorar los comentarios puntuales de lo que estamos haciendo porque es muy fácil opinar cuando uno está afuera, es muy fácil opinar cuando Portugal jugó contra España que te abre espacios, que te deja jugar, que está tratando de atacar y por lo tanto no tiene a 11 jugadores metidos en su portería impidiéndote avanzar, es muy fácil opinar cuando no estás ahí adentro rodeado de 4 o 5 jugadores todo el tiempo, era impresionante, pero si uno veía las jugadas donde estaba el Kun o donde estaba cualquier otro jugador con la pelota siempre había por lo menos 2 o 3 personas a 2 metros de Messi para que no le llegue la pelota entonces cuando uno lo ve desde afuera siempre es fácil criticar lo que ocurre pero uno tiene que saber en su corazón que dio el máximo de su potencial, que se entregó, que corrió, que luchó y después hacer eso de manera continua y constante, esa consistencia es la que hará que el tiempo nos dé la razón nosotros no podemos frenar porque alguien a corto plazo nos diga yo lo hubiera hecho diferente, no me gustó lo que hiciste, ese no es el papel del líder el papel del líder es dar lo máximo en la cancha, saber que diste lo máximo y taparte los oídos a lo que diga el público a corto plazo sabiendo que a largo plazo la historia te dará la razón así es que si escuchas que gente te dice eso no funciona, eso no me gusta, eso que hiciste mientras tú sepas en el fondo de tu corazón que diste lo máximo adelante, con la vista puesta en el balón como Messi que no trata de fingir faltas, que no trata de hacer trampas para ganar que lo único que hace es dar lo máximo de sí en la cancha si me preguntan a mí, yo no sé si Cristiano es mejor que Messi o Messi es mejor que Cristiano lo que sí sé es que Messi practica el tipo de fútbol que a mí me gustaría enseñarle a mis hijos el tipo de fútbol honesto en el que se da lo máximo en cada partido y se echa al hombro a su equipo sin importar lo que diga después la prensa te mando un muy fuerte abrazo, esa fue una pequeña, pequeña lección de el mejor futbolista o uno de los dos mejores futbolistas para la profesión más bella del mundo